A ver como me pongo el puto chat ¿Por qué no tengo batería? Vale, espero que se vea Bien Y no la he dado Porque he cambiado cositos y en teoría Tiene que ir bien, aunque a veces es de tirones Espero y deseo Si no, lamentablemente No sé si haría algún Directo más Si va a ir mal, claro ¿Y esto por qué no me deja? Vale, este lo monté Let's go, papi Vale, a ver Cositas Cositas Nivel 20 Cosas de colecciones Pues aquí se puede ir viendo Más o menos He ido haciendo De inventario Pues he ido pillando cositas Alguna cosa de misiones principales Básicamente de equipo Algunas cosas ya descubiertas Que creo que tengo algunas que descubrir todavía 880 de salud 121 de defensa 128 de Ataque Aquí vamos, ¿no? De la guía de campo 48% 6% de exploración 33 de misiones 17 de combate 60% De la todovía Por desbloquear Sala de los menesteres Y ya está Ahora tengo acumuladas aquí unas cuantas secundarias Que es lo que haré ahora primero Sobre todo Aprender estos hechizos Y luego ya si eso Otra vez con las putas principales Y nada más De talento me he ido Poniendo así lo que Lo que creía Que tengo Tengo 0, ¿no? Sí Y no sé O sea, he jugado más Estos primeros días Explorando yendo por ahí Dando vueltos Que haciendo misiones principales La verdad Del mapa Pues Solo he mirado esto Y ya está Básicamente Todo esto todavía está por descubrir Pero bueno Tampoco quería ahí Darme el volteo de la vida Porque es bastante Grande O al menos se ve bastante grande Así que Lo primero que voy a hacer El correo Tengo algo No, no Ok, vamos a ir Venga a verme Después de clase Cuando haya realizado Las tareas Que le he asignado Me gustaría Enseñarle Descendo Que se usa Para bajar objetos Al suelo Opa Va de momento Parece que va bien La cosa es que Con sitios en los que Ya ha cargado Previamente Normalmente Ya va Mucho mejor Sabes Y claro El primer día Que era todo Rebelio Pues curir Esto que era nivel 1 Ah no Nivel 3 Vale Entonces vamos a dejar Las fichitas Que he ido pillando Del cofre común Que está aquí arriba Ah aquí No sabes lo tedioso Eso es Estoy avanzando mucho Con estas insignias Tenía 6 creo Otra insignia Para el cofre De la casa Vale Aquí me marca Un polvo flu Pero no sé Donde Entonces a ver Vale Recoge moco De troll Lanza de pulso A un enemigo En plena levitación ¿Tengo de pulso? Si tengo de pulso Vale Quiero hacer esta No he visto todavía Ningún troll Bueno si Claro El de la Misión Uff A lo homora Este En verdad Quiero hacer esta También Para ir abriendo Cofres ya De nivel 1 Vale Entonces Si quiero ir aquí Esto es la torre La sala de los menesteres No sale por aquí Como no Vaya Este ya está pillado Si queda tirones a veces La puta Y si streamearlo Va a ser una mierda Por aquí hay una llave Donde está Está arriba ¿No? Ah no Está aquí abajo Abajo Guau Va super Va super Lagueado Si lo streame A lo primero ¿Vale? No Uff De chico No Quiero otra Fichita más Vale, por aquí Vale, por aquí Let's go Vale Cojo esto No tengo sedas, tío No puedo hacerme potis Ojo Un gorrito ruso, eh A ver Ah, vale, esto es la fincha de antes Y... Más once Más dos, más uno Vale, y esto Fuera Perfecto Perfecto Entonces De la misión Compra yo, es una poción de invisibilidad What, esta no la había hecho Cultiva y cosecha Discurainia Sofía A ver A ver A ver Malva dulce Mandragona Tengo que ir al magic Tengo que ir al magic Nip, tío Un momento Tutel plata Vale, espera Voy a hacer primero Estas Que son más rápidas Y luego la del troll Porque no sé Ni dónde Ni dónde Están Vale Vale, esta Vale, pues vamos a Tengo que ir Esto de marco Vale, perfecto Perfecto, 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 perfecto Por aquí Wow Para abajo No Yeah 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 Vale, tengo que bajar una más, no, otra más incluso, y aquí ya puedo salir. Let's go, y nos fuimos, vale, a ver que me ubique para allá, sí. No, 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 no. Yo. A ver que baje. Vale. Vale, a ver, vamos a comprar todo lo que necesite. Ah, mira que hay. ¡Rebelio! Pobre olivante. Vale, pociones. Está aquí. Perfecto. Gracias de nuevo por llevar esas pociones a la señora Lawan. Me has ahorrado mucho tiempo y trabajo. Vale, estos son recetas de poción máxima. Claro. Al final tendré que ir pillándola, ¿no? Entonces, era la invisibilidad. Una decisión sabia. Gracias. Voy a comprar esto. Vale, y te voy a vender. Esto te lo vendo. Esto mía, esto mía. Epa, epa. What? No me marcaba que tenía esas cosas, tío. Espero no haberla cagado y haber vendido algo que... Espero volver a verte. Hasta luego. Espero volver a verte. Vale, entonces... Aquí... Los guantes... Sí, estos. Pero te voy a cambiar porque a mí me gustan... Con los negros de cuero. No, voy a poner los negros de cuero. Let's go. Y no tengo nada más, ¿no? Aquí no. Aquí tampoco. Aquí tampoco. 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 Vale, y esto ya lo puedo vender. Vale. Marcamos esto. Hasta luego. Espérate, espérate. ¿Qué puedo hacer por ti? Espérate que voy a vender este. 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 Y este. Tres mil y... Una decisión sabia. Gracias. Y luego... Una decisión sabia. Gracias. Es que medio sin pasta, ¿eh? Vale, vamos a ver todo esto. Espero volver a verte. Hasta luego. Vale, entonces... Ehm... Compra y es una poción de invisibilidad. Vale, lo he comprado, ahora tenemos que usarla. Luego practica el vuelo junto a las agujas. Practica el vuelo junto a tenor. Hostia, este también lo podemos hacer. Easy. ¿Vale? ¿Vale? Este tengo que comprárselo al... He visto una página por ahí, eleteando. Sí. A ver si la veo. ¡Acción! Vale, tengo que ir... Sí. Y... Sí. Ah, hola. Qué sorpresa tan agradable. Vale, era... Era esto. Era esta, ¿no? Avísame si puedo ayudarte en algo más. Creo que sí. Nadie puede decir que no tengo unas estantes... A ver. Era la de... No, la de Anai, no. Era aquí. Sí. Te descubrí una Sofía y le he pillado, ¿no? Le he pillado. Después de una Sofía, sí, ¿no? A ver, que lo adivine. ¿Buscas algo fresco? Sí, pero ya no sale aquí. Nadie puede decir que no tengo unas estanterías abastecidas. Entonces... La poción de invisibilidad... Es... Esta... A ver, la de los trolls. Era la de... La Unai. Pero no me la va a marcar. Ah, pero está el símbolo aquí, como una montaña. A ver. A ver si lo veo por aquí. Eh... Mundo. Eh... Cabrón, no veo nada de lo de trolls. Ah, mira. ¿Esto? No, no. No, acampamento de bandidos. Rival infame. Stop de araña. Mira. Guardia de trolls. Pues, let's go. Eh... Vale, entonces también tenía que comprar las plantas, tío. Vale. Wait, 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 wait. Saludos. Tómate tu tiempo y echa un vistazo. ¿No vende mandra ahora y esas cosas? ¿Quién las vendía? Nadie puede decir que no tengo unas estanterías abastecidas. Porque podría... Vale, aquí no puedo usar las cosas. Vale, creo que para allá. A ver ahí. Buah, es que tío, lo que tiene no saber es el nuevo todavía. Eh... Vale, voy a ir para aquí. ¿Hay una tienda? Por aquí al lado. Vale, voy a ir primero a... A pillar las plantas. Vale, vale, voy a ir primero a la misión. Eso. Vale, estaba por ahí. Al duende que ayude en una misión. Tenía mandrágoras. Lo único, no sé si tenía una ahí al comprársela para otra misión. Luego es como... Ya no tiene más. Good question. Vale, aquí es el que te vende poción, eh. Unipaurifo que uovo, tú. Unipaurifo que uovo, tú. Accio, incendio. Interrumpe la cometida el lobo. A ver, ¿quién hay por aquí? Lobitos también. Sí. Sí. Accio. Leviosa. Incendio. Con fringo. Let's go. Pio en la piel. Se te ha dejado algo. Sí. 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 Vale, creo que era aquí. Efectivamente. No tengo palabras para agradecerte que me hayas devuelto los carros. He estado pintando sin parar. Mira, tengo que pillar. Es increíble que la oscuridad inspire tanta belleza. Pues ya estaría. Te vendrá Kenny pintado. Y esto, mira, de vaso te compro las potas. Hostia, no tengo pasta ya, tía. Gracias por tu visita. A ver cuando te vuelves a pasar. Vale, entonces. Lo que hay que hacer. Es. Ir a los trolls. Vale, tengo que ponerme el... El... Usar una poción de invisibilidad, lo primero. Después. Utilizar las tres plantas de combate a la vez. Y luego hacerle un... Levioso. Y de pulso. Y así, pues... Luego solo tenemos que ir a cultivar y listo. Vale. A ver que sea... Perfecto. What do you say? Pues la verdad es que... De momento... Me está pareciendo un juegazo. O sea, poca broma. O sea, hay muchas cosas que no me gustan. Rollo, por ejemplo, de los NPCs que no puedas interactuar con ellos. Fuera de lo que es el castillo. Hay como muy pocos. O sea, ahora en el trozo que he estado por aquí. Básicamente solo me he encontrado uno y no puedes ni interactuar con él. Otras cosas. Que no puedas ir por el castillo y ir lanzando hechizos. Compañeros y todo eso. Yo creo que le darían... Suqué. Pero luego al final... Te paras a pensar... Hay un montón de cosas por hacer en el juego. Pero muchísimas. Y visualmente es una locura. A pesar de que no esté bien optimizado y que tenga que bajar los gráficos. En sí, en general, a mí me está gustando mucho. Llevo... Poco. Relativamente. Porque... Ya directamente. Empecé cuando salió el 10 y no pillé la edición deluxe. Porque digo, no voy a pagar por... Jugar dos días antes. Y tampoco estoy yendo a saco con las... Misiones principales. Un poco explorar. Pero de momento bien. O sea... También te digo, tengo que jugar más. Porque tengo la sensación que no he visto todavía mucho. O muchas cosas que se pueden hacer, ¿sabes? Yo creo que... He tocado un poco la superficie del juego. Aunque hay cosas que, como te he dicho, lo de los NPCs y cosas de esas. Que directamente no... No gustan, pero al final... Tema del combate que me preocupaba mucho. Lo veo muy bien. O sea, pensaba que sería más rollo... Menos dinámico, más pausado. Pero la verdad es que no. Y en sí... A mí me está gustando mucho. Problema de que no está optimizado bien y tal. Pero bueno. Vale, no sé ni dónde me... Me va a salir... Aquí hay alguien más. Sí, ¿no? Salí el intervato, mirad. Acción. Incendio. Con fringo. Rebelio. Hay un cofre. Let's go. Tema de equipamiento... Es muy básico. En plan... Te equipas... Te vendes lo que... No... Ya no hace falta que uses. Y ya estás como muy simple. Muy fácil. ¿Dónde están? Los he escuchado, tío. Están aquí abajo. A ver... Si quiero hacerlo en... En sigilo. Vale. Están por aquí. Como me persigan... Los ensartaré... Como a un Noctile. Hostia, este está... Uuuh... Quiero hacerlo en modos, Nicky. Vale, se gira. Perfecto. Si quisiera aburrirme así... Trabajar. Hace años que no encuentro nada... Para cazar cerca de Krascroft. ¿No puedo a este? ¿Por qué no puedo hacerle... El Petrificus Totalus a este tío? Hostia, me han visto tú. ¡Protego! ¡Acción! ¡Levioso! Entendido. ¡Con Fringo! ¿Por qué no podía hacerle... El Petrificus Totalus? ¿Por qué terminamos lo que empezamos? ¡Acción! ¡Clepioso! ¡Incendio! ¡Con Fringo! Vale. Pues no modo, Nicky. A ver si al... Aquí me sale pena... Porque este bichito... Todavía no tengo la lojomora... Y no puedo... Liberarlo. Aquí hay uno. A ver si a este puedo. Hostia, que me viene de cara tú. Creo que si me quedo quieto no me ven, ¿no? No puedo saltar. Perfecto. Viene por mí a camarón en la tumba. Vale, está aquí, ¿no? Apostar en las peleas de dragones es la mejor decisión que he tomado. Hostia, le he dado sin querer. No pasa. Pues nada, cositas que pasan. Vale, está por... Por... Ah, mira, la de esto de los trolls está aquí al lado. Vale, a ver si me acuerdo de hacerlo todo. Lo que tenía que hacer. Vale. A ver. Para hacerlas todas de un tirón. No sé por qué había abierto el mapa. Vale, primero... Poción de invisibilidad. Luego, usar... Aquí. Las tres plantas de combate. Y... De pulso. En plena levitación. O sea... De pulso lo tengo equipado. Aquí, sí. Vale, entonces... Aquí, por ejemplo, me puedo poner el levius. Para poder hacer el combo. Perfecto. Lo único... Lo único... No sé dónde está... La entrada ni nada. Putada. Putada. Otra cosa del juego. Soy aracnofóbico. Hay muchas arañas. O sea, esta misión... Me tuve que ir porque no podía hacerla. A ver dónde está. Aparte porque no tenía el nivel. Y de un solo golpe me mataba. La prófuga. Qué puto asco de bicho, tío. Encima te mete como una minicinemática. Uf, de cerca. No, no, no. Quita, quita, quita. No sé cómo la voy a hacer. Supongo que iré cuando esté muy cheto para... En plan... Cuatro hechizos, cargármela y listo. Ah, míralo. Vale, a ver. Vale, a ver. Colecciones... Aquí... Mira, es que mira encima qué puto asco de bicho, loco. Qué asco, aray. Vale, a ver. Son capaces de levantar trozos de tierra y lanzárselos a sus enemigos. Cuando el troll estampe el garrote contra el suelo con ambas mazas... Haz que el garrote dé la vuelta hacia arriba con un flipendo para hacer palanca y propicionarle un golpe potente en la cara. Si atacas a un troll con su propio pedrusco, lo pillarás desprevenido y se volverá más vulnerable entre los siguientes ataques. Yo no tengo el flipendo. Yo no tengo el flipendo. Yo no tengo el flipendo. ¿Cuál es el flipendo? Es este, ¿no? Yo no lo tengo todavía. No puedo tomarme la potia aquí. ¡Sí! Vale, entonces, ahora... Tengo que tirar las plantas. A ver, a ver... Una... Dos... Y ya está. ¡Con fringo! ¡Ultendio! Vale, entonces... Vale, entonces... ¿Cómo? No puedo levitarlo, tío. No. ¡Vuelva! Me la lleve, papá. ¡Vuelva! Dale, pido esto. Cuando te da ese garrotazo, tío. No puedo. No puedo levantarlo. Buah, no, no, no. Es una misión de levantarnos, no lo hago. What? No hay apodis. Estoy f***ed, eh? Levioso. ¡Ultendio! ¡Con fringo! ¡Ah! ¡Con fringo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 Vale Oh, shit, bro Menos mal que me he estado jugando Ok No No ¿Cómo no he esquivado eso, tío? ¿Cómo lo levanto? ¿Cómo lo levanto? Wow Putada Claro, lo tengo que Claro, necesito Necesito el flipendo ¿Y cuál es la que me da el flipendo? ¿Era el sharp? No Cultiva Vale, 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 vale Vale, pues voy a hacer primero lo otro Claro, nos vamos a ir Vale, hay que volver cuando tenga el flipendo Vale, entonces la de Te la puedo usar ya Vale, me vas a dar un cofre O me va a saltar una araña por aquí Ah, pues no, será solo para pasar Vale, entonces Luego la de las plantas Vale, hay que hacer la de las plantas A ver si veo a alguien para pegarse por aquí Mira, aquí en teoría hay Mira Dos Cierre, bueno Acción Incendio Con fringo Acción Con fringo Acción Levioso Incendio Ok Vale Ah, que hay más por aquí Con fringo Reducto ¿Con quién se están zorrando? Con fringo Con fringo Hostia, otro centauro Cuidado Reducto Acción Incendio Con fringo Que guapo Hostia, vaya laggeada me ha dado No puedo hablar contigo Tú, tío Se acabó de ayudar No puedo hablar con vosotros ¿Ves? Cosa de que aquí Podría haber sido diferente En plan Te tendría que poder Yo que sé Hablar un poco, ¿sabes? Rebelio Aquí ¿Qué es lo de la mariposa? Vamos para allá Arañas, ¿no? Acción Incendio Levioso Con fringo Tomar por culo Demasiado ha durado esto A mí no me atacarán, ¿no? ¿O sí? Buah, qué guapo Cabrón Vale, voy a hacer la prueba De Merlin try por aquí Incendio Madre mía, tengo que activar ¿Qué tienes guardado para mí esta vez? Vale, 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 vale Rebelio Entonces ahí hay Con fringo Ahí hay otra Rebelio Aquí hay otra Con fringo No, ahí Rebelio Con fringo Vale Hasta Merlin estaría orgulloso Vale Vale ¿Qué dice ángel? Por aquí andamos Espero que se esté viendo bien en el directo Porque El otro día fue un show Con el tema de que se lagueaba Tendría que ir A prender los hechizos Entonces vuelve con el profesor Sharp Cultiva y cosecha las desktop Vale Entonces vamos a ir Primero Con un TP rico Vamos a ir a Hogwarts Y A La gastronomía Torre de astronomía Aula de encantamiento Aula de transformaciones Aquí Vamos a ir por aquí Por ahora se ve bien Perfecto 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 Entonces A veces va un poco lagueado Espera Que me ubique Vale Es para abajo Concretamente Aquí Vale Esto Voy a recoger Vaya juegazo Ángel Vale Entonces Esto lo vamos a vaciar Tamaño de maceta Incorrecto A ver A ver Eh Yo Hostia Que está cambiando El puto telescopio No Yo quiero esto Macetas pequeñas Pero es que Todos estos Son macetas pequeñas Tío A ver Uy Todo esto Son macetas pequeñas Ah Medianas Tengo que comprar Un tomo pergamino Donde coño Se compra eso Tío Donde compro eso Ah Mira Puedo hacer Estas Vale Míralo eh ¿Por qué me miras así? Ueh Uale Que arte Míralo Míralo Que capo Tú Vale De momento Voy a plantar esto Necesito un texto Grande A lo mejor Lo tengo que comprar En el NIP También O no sé Donde Realmente Buah Tengo por hacer Un montón De estas Eh Ya conseguiste un trabajo Ole Ángel Esas son buenas noticias ¿De qué? ¿Dónde? Cuéntame un poco Buah Que bien ¿No? Al fin Pues si necesitabas Eh Ingresar dinero Para poder realizar Tus proyectos Es una muy buena noticia Tío Ole Felicidades Ángel Felicidades Alto capo Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Perfecto A esto cuánto le queda Cinco 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 Y esta Cinco también Vale Empiezo poniendo Esta aquí Están llenos Tío Solo puedo equiparme Doce Pues nada Tengo que Joder la poción A ver Vale Vamos a hacer de esta Perfecto 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 Vale Vale Si puedo hacer Solo doce Tengo 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 diez Ah ya no tengo Ah es verdad Que se lo había pillado Tiene Pues nada Aquí Podría ponerme El Este No Aquí quiero El Bombarda No Con fringo Si no Este es el Si Ahí el Bombarda Ese es el Difindo Que el Difindo Lo puedo Aprender Ya Ah si Mira El bombarda Hasta aquí Una zapatería Voy a ser De seguridad Upa 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 Security Con la porra No se como le llamáis Ahí al A la vara Esa El garrote Tengo un montón De dictamen Pero Aquí no tengo nada Esto será más útil Cuando tenga algo Que identificar Ok Pues nos Vamos Tres minutos Lo pillo Este sigue comiendo El cerdo El pana No para de comer Tío Pero What Pero en teoría Aquí por ejemplo En España Tú cuando tienes 16 ya puedes Trabajar Ahí no O sea Cuántos tienes que tener Para poder trabajar Ahí Aquí es a partir De los 16 Que es cuando se acaba Lo que es La educación obligatoria Vale Vale Entonces El sharp No sé hablar con él Vale El sharp Era el de pociones Pero guá Pero guá Es de noche Y está vacío El castillo Ah no Mira Qué chingón El tío este ¿Qué está leyendo? No distingo nada Vale A ver si No me pierdo Y sé llegar Por aquí Por aquí Tengo claro Si me lo está Marcando En el minimapa Iba a decir Ando perdidísimo Vale Y ahora Por ahí Vale Ahora ya sí Ahora ya sí Lo único que me tengo que esperar Hostia que susto tía Vale Vale Ah no está aquí Ya ha terminado sus tareas He terminado las tareas Profesor Bien Bien Espero que se haya esforzado Después de todo Los atajos Acaban de viniendo En carencias Toda sale Sí señor Por supuesto Bien Normalmente diría Que no es asunto mío En cualquier caso Pero usted Quiero que su preparación Sea adecuada El favorito del profe Carento y determinación Son una potente combinación Sería una pena Echarlos a perder Gracias profesor Que no se les suba A la cabeza Veamos Ahora como le va Con Diffindo Diffindo Palita preparada Let's go Hostia Con 18 años Diffindo Puede ser peligroso Si no presta atención Porque ahí Tema estudios No sé cómo le llamáis Aquí se llama la ESO Que es la Eh Secundaria Para decirlo así Es primaria Secundaria Que son como Los obligatorios Le animaría Entonces ahí ¿A qué hora acaban Los estudios obligatorios? 18 entonces Porque si acabas antes Con Fringo Espelear Diffindo Incendio Espelear Incendio Si que tiene cooldown Tío El Diffindo Tiene bastante cooldown Espelear Con Fringo Incendio Vale Un hechizo menos Una misión menos Entonces Vamos a hacer ahora Quiero hacer esta La lojomora Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Para arriba A ver dónde me tengo que ir ¿Había un arpa por aquí? Ah está tocando el tío este Qué arte Qué arte Niño Qué arte Bof Suena de locos Un temazo ¿Eh? Qué arte Qué arte Tiene el niño Madre que cargue Así por aquí Rebellio Ya pillé el cofre De aquí ¿No? Sí No me sale Creo que por ahí No he venido No Porque mira No está pillado La guía de campo Es un recurso Muy útil ¿Ves? Una cosa que está mal Del juego Es que yo ahora mismo No me puedo meter En la conversación De esto Están hablando Pero yo no me puedo meter ¿Vienen de la sección prohibida? Creo que es la primera vez Que entro por aquí Sí Aquí hay un cofre Ah, no puedo abrirlo Por ahí está la llave Vale, o sea Me quito el Leviosa Supongo que vendrá Aquí la llave Está llegando Vale, a la primera No mames Súper lento Pensaba que iba a tirar Vale, coño Y pillamos la monedita Pues se supone Que hasta la secundaria Era obligatoria Pero ahora ya te piden Hasta la prepa En casi todos Y pues yo tuve suerte Hostia Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Que se pone en serio Esto Rebelio Que la prepa Sería como Como el bachillerato En plan Que son dos años más Después ¿Quién va ganando Por puntos? No, no sale Vale, aquí está el Comedor ¿No? A ver No tengo el lumo Rebelio Ah, mira Ahí hay otra llave Vamos a pillar La página Esta Mira Pofrechico ¿Dónde? ¿Dónde ha ido, tío? Rebelio La he perdido No He perdido De vista La de esto, tío ¿Dónde ha ido, tío? Ah, vale Aquí arriba Efectivamente Venga A ver Otra puta llave Let's go Vale Primero esto ¿Qué hay por aquí? Rebelio Con fringo Fijamos esto Rebelio Vale, aquí no hay nada más Vamos para abajo Ah, mira Aquí hay una página Mi gran comedor ¿Aquí qué hay? ¿Dónde va esto? Defindo Hostia Que no tengo Axio Puesto, tío Eh Accio Ok Vale Voy a ir a A la misión Por aquí Rebelio Vale, aquí hay otra página El arquitecto Vale, aquí hay Otra llave de estas Wait Vale, aquí tengo que mirar Una imagen Para descifrar esto Que le hice captura No sé, pero después de secundaria Son tres años de preparatoria Hostia, pues es un año más Un año más que aquí después de secundaria Que se le llama bachillerate Que son dos O si no Ir a un ciclo formativo Que ahí sí que son tres años Creo Vale A ver La foto ¿Dónde la tengo? Está Aquí Vale, la cosa es El del medio El 11 y el 6 Es a lo que hay que llegar Entonces los interrogantes Son Lo que hay que cambiar aquí En plan El primero es el El de arriba Y el de abajo Es el que tiene dos interrogantes Y hay que llegar A el número Por ejemplo El 4 Se tiene que sumar Con la cabeza de dragón Que la cabeza de dragón Son dos Por lo tanto Ya da 6 Así que el interrogante Cero Que el cero Es como el O este raro Entonces El de arriba Ya está hecho Y ahora tengo que encontrar El segundo Rebelio ¿Dónde está El segundo interrogante? ¿Está abajo? ¿Está abajo, no? A ver Sí Vale, entonces Fuck No me acuerdo Había que llegar a Vamos a ver Epa, aquí hay una página Acción No me acuerdo No me acuerdo Sí